¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy voy a hacer algo súper simple. Desde esta hora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante es que cuando empiezan el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal se quede presionado y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana arriba porque YouTube ha cambiado su política hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campana activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, les comenten mejor el video y los veo pronto, aprenden la campana. No se olviden. ¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy aquí en Chagalén, chicos, vamos a ver un nuevo episodio de un nuevo juego que se llama Block Survival Legend of the Lost Island, ¿ok? Salió hace poco. Es como un estilo Minecraft, pero siento que es un poco más alocado que Minecraft, no lo he jugado hasta el momento, estaba esperando para jugarlo con ustedes. Y me pareció interesante. Así que voy a chequearlo y vamos a verlo. Acá hay un avión, loca, ok. Queda parado en una isla. Ahora pareciera que se puede jugar con el... Mmm... 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 No, eso, efectivamente no. Se puede jugar con el joystick. Así que lo voy a jugar con el joystick. Así que lo voy a jugar con el joystick. Esto es agua. Ahora, si se dan cuenta, los gráficos... O bueno, es pixel art. Y si vemos... Tiene un gran parecido a Minecraft. En aspecto, por lo menos. A lo mejor no un 100%. Tengo que ver cómo cortar árbol. Ok. Pues le pego. Simple y llanamente voy a cortar árbol. Y... O sea, en ese sentido es como Minecraft. No... Ah, y ahí voy a cambiar. No tiene mayor dificultad. En eso. Ahora pareciera que los bloques se desaparecen. Entonces, acá tenemos... Una especie de crafteo. Ehm... Y podemos ir viendo, supongo, lo que nos pide cada arma. Que no... No sé la verdad todavía. Ah, fíjense. Pongo... Pongo esto acá. Pongo... Uno, nada. Si pongo dos, esto. Y si pongo tres... Un palo. Sí, eso es perfecto. Ok, entonces ahora... Tengo un palo de madera. Pareciera que es más fácil romper el árbol... Ehm... Con... Con... La mano. Ahora, en este sentido... Vamos a ver. Bueno, no sé. Voy a explorar. Porque la verdad que no... Puedo correr. No sé. No sé. Ok, entonces acá me dice que agarre comida. Uh. Un tigre. Ok, genial. Me parece genial. Pero dice que con... Con... Sí. Puedo comer una manzana. Que en realidad en el joystick es como... Flecha de arriba. ¿Vamos? Mmm... Uh... Uh. 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 Eso ya está. Pero no sé si sea tan importante cortar madera, ¿verdad? Pero fíjense que con la mano creo que saco más rápido. Ahora, la música es bastante rara. Tengo siete pedazos de árbol. Este es otro tipo de árbol, si no me equivoco. Pero me está mostrando ya más cosas. Pero me dice que para poder ser más fuerte necesito completar área. Y eso me va a hacer más fuerte. Pues la temática es muy parecida, o sea, no es muy parecida a Minecraft, pero sí tiene un parecido. Me dice que le pegue acá. Y solamente con uno, o sea, pareciera que agarrando solamente uno, ya... La agarraría. Ok, se vebo. Entonces me dice... Entonces me dice que... Me dice que tengo que... Definitivamente... Recolectar cosas. O sea, sí o sí. Madera, piedra, lo que sea. No sé. Yo no sé. Creo que este árbol es menos común que el otro me parecía. No sé si es. Veamos. No. Entonces es el árbol normal. Este árbol normal. Este árbol es diferente. Estero argumento. ¿Desculpen? No. Tengo un mes sambal. No. Ahora supongo que esto también debe valer Fíjense que se queda cancelado Y al matarlo Ganó unas monedas arriba No sé si se dieron cuenta de la verdad Pero ganó una moneda Ahora es raro porque cuando golpeo Como que salta o se mueve por decir así No sé la verdad Me parece interesante el concepto que tiene el juego Ahora supongo que estamos O sea, bueno, no supongo Estamos recién empezando Y más adelante van a venir obviamente más retos Más difíciles Tengo recién tres corazones No es todavía No sé, todavía no soy fuerte ni nada No tengo mucho la verdad Fíjense que ahí me sale Qué es lo que puedo hacer con ese recipiente Ahora me voy a quedar con este palo porque Como que deja como congelados a los tipos No sé si esto será sacable la verdad No, pues esto no es sacable Parece que solamente Hay cierto tipo de materiales que se pueden sacar No todo Y fíjense que solamente O sea, con uno es suficiente como para Recojo uno y ya eso hace que recoja Fíjense acá hay piedra Que necesito piedra Y fíjense también que lo hacen más simple O sea, puedo pegarle Y se rompen todas las piedras Y eso es más fácil la verdad Si no sería realmente imposible O sea, estar recolectando demasiadas así como piedras Sería como un poquito complicado digo yo tal vez No tengo nada Aún Voy a sacar obviamente mi Mi vaca O sea, mi bastón Me parece que este es el jefe final de acá por lo menos Fíjense que lo dejo como un medio congelado Y ahora dice Vamos a ver qué dice Dice Now that you have got the bow recipient go to your inventory in traffic Ok Entonces me dice Bow are simple but powerful weapon You can make your don't cut one The bow is your body holding them Entonces me dice que ya tengo un recipiente de arco Y que vaya y lo haga, ok Entonces dos ir acá Y que genial que te lo pongan fácil O sea, te digan Oye, es así Y es más fácil la verdad Entonces pongo dos Pongo dos Y construyo el arco Ahora Pareciera que claro Obviamente el arco necesita flechas No, no es que sea tan simple O pareciera que no Ah no, tengo 99 flechas O sea, me dan 99 flechas por el arco Perfecto Eso es genial Ahora Ahora lo malo es que claro No tengo comida Y la última vez que maté un animal Fue Hace mucho tiempo atrás Así que Ahí arriba hay un frenzo tirado Aquí Ya lo tiraron Allá arriba Algo decía yo ¿No? Parece que este no era el monstruo final Parece Oh ¿Vieron eso? Ok, ya cae varios Así que Y ahora si voy a usar mi arco La verdad No sé si le pegué No le pegué O si le pegué No, estoy seguro No, no le pegué Este arco está como un poco desviado Creo yo Porque fíjense que Mi flecha llega Claro, está un poco desviado No sé si se dieron cuenta Pero Como que le pegué Y después O sea Era como un poco más arriba A ver Aquí voy a usar el palo No, no voy a Qué interesante Esta como opción ¿No? Que te acercabas a la mierda Esa Wow Me quitó una guía Ahora sí estoy mal Eh Ahora no tengo comida Así que Si me regan Me van a quitar corazones Y voy a enamorar Necesito sacar madera Tal vez me den manzana No tengo idea O sea Deberían de darme manzana No sé qué pienso Entonces Fíjense que La flecha Tiene como una especie De poder Fíjense que Eh Como más Más arriba aún Y aún Ni siquiera así O sea Tengo que Apuntar elevadamente Como para Como para que le llegue Bueno Bueno Voy a ir con palos Voy a ver si puedo sacar Eso O ahora No sé nada todavía Del juego O sea Estoy como Recibente Habrá cofres Con una mierda Por acá No Nada Aunque Deberían haber Cofres Según mi opinión No sé Si los habrán puesto O no Ok Una banana Me la voy a comer Porque estaba muerto De hambre Y aquí Hay algo Ah Me pide Me dice Equipa un arma Que utilice Obviamente La 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 munición O sea Si no puedo Si no tengo esa arma No puedo equiparme Así que está ahí Ya sabemos que Tiene un arma Que Que equipe Ese tipo De cosas O sea No lo vas a poder usar Así que como que En cierto modo Te limitan No son como puntos de tiro Fíjense ya Es mi idea O son puntos de tiro Voy a estarle un poco más arriba O sea que son puntos de tiro Pero no No voy a gastar la flecha En eso Porque no creo que no influyen Nada Que genial eso Que te hagan Como Volar Así Claro Pero lo dejo Todo duro Así que le puedo pegar Fíjense que lo dejé Todo duro Eh Entonces el concepto Ya O sea Después de haber jugado Unos cuantos minutos O 16 O 17 minutos Es un concepto Plataforma La verdad Y es un concepto De supervivencia En cierto modo Porque Tienes Eh El tema de la comida Y el tema del crasteo En cierto modo Si uno comes Yo supongo Que te vas a morir Y eso Debe ser como Manker Algo así Pienso yo No sé Y hay una especie De bajada Allá Que uno Uuu Mierda Casi me caigo Y fíjense Que acá hay una especie De ore Diferente Al que hemos visto Pero voy a hacer Capítulos Un poco largos Yo creo Eh Si no No vamos a avanzar Mucho Y la verdad Que Sería un poco Más Complicado Avanzar De poco Pero yo Pienso Que me voy a ir Por acá Que por acá Es como La bajada Hacia el cinto Y acá Hay otra munición Pero tampoco Tengo la mierda De algo Por acá Por acá Vi Eh Vi otro material Así que Debería estar Por acá Y mire Fíjense Que hay Bastantes municiones Ahora Bueno Me parece Que lo vi El otro lado No sé Un poco Pejo Me parece De 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 Ok, entiendo Parece que te tengo que disparar a este árbol Para que Te ponen un fuerte ¿Vieron eso? O sea, mis flechas son ultra fuertes Porque crearon Un puente Inmediatamente Ahora genialmente nos hemos encontrado Un animalito allá Y voy a usar Mierda para Tratar de pegarle Porque está bastante bien Ya no tengo comida Y pareciera que subo de nivel O sea, pareciera que Con cada Fíjense acá abajo tengo una barra Y pareciera que Como que cada vez que mato algo Voy sacando Más nivela Ahora, no sube muy rápido Sube bastante lento No sube nada rápido Y acá Exactamente lo mismo Se ponen municiones Y uno no tiene armas ¿De qué sirve? Voy a sacar esto Claramente lo anestesilo Y vamos a pegarle a este león A la carne A la carne A la carne es muy importante De hecho Ahora no sé si Tendramos Tendremos que Como que destruir Tantos árboles La verdad No creo que sea Como tan necesario No sé si la madera Es como un recurso Super importante No tengo mayor concepto O idea De lo que es Esto parece carbón Ahora lo chistoso Es que claro Con la mano Uno saca este Más rápido Que cualquier otra cosa Parecía también Que el arma No se agota O sea No se rompe Esto es lo que parece Este tipo es más tarde Más tarde Y la entrada De esta casa Debe estar por acá No puedo Bastante O sea No es que No es que Podamos romper Cualquier cosa Ojo No Esto no es así Simple y llanamente Puedes romper Algunas cosas Y eso es todo No hay otra No sé si No tiene entrada No tiene entrada Bueno no importa Y ahora No sé Que hay que hacer Ahí hay un árbol De diferente Así que lo voy a Sacar Y bueno Debería obviamente Usar mis flechas En esto Y eso fue lo que aprendimos Ya Hace un ratito Ahora la música Es bastante Como que repetitiva Eso sí Lo voy a comentar Porque la verdad Que me parece Un poco repetitiva Porque no cambia La sintonía En nada Simplemente Lo mismo Ahora El tigre Era más fuerte Y obviamente No me voy a ir Sin revisar Acá Porque quiero Obviamente Revisarlo Porque para algo Está esto O algo Ahí Ok Voy a comerme Un pedazo De carne Y ahora Tenemos Bueno El típico Como viaje Que nos va a dar Esto No sé Donde nos va a llevar La verdad Pero Va a dar Un pedazo Ven Y me lleva Acá Qué raro Y aquí Hay armas Y No veo nada O sea Muy raro Ah ok 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 Y están Estas cosas Que suben Ya no me había Dado cuenta Pero claro Fíjense No tengo No tengo La metralleta Y me tengo Que enfrentar A este tipo Grande tope Ahora Este palo Me ha sido Bastante difícil Quizás Ya y acá Podemos ver Que Prácticamente Ya Matamos Todos Nos queda Solamente Uno Y Si se dan Cuenta Si lo vemos De esta forma Y se dan Cuenta Pasamos A otra Isla Entonces Yo no sé Darkwood Esto necesita Darkwood Entonces Acá Pasamos A otra Isla Entonces Eso es Lo que Tiene Que Es como Por stage Como por Episodios No es un juego Multijugador Ni nada No Que yo en algún momento Pensé Dije Tal vez Es un multijugador Yo no sé Si he estado Grabando La verdad Pero llega Esta segunda Isla Y Sin querer Paralicé El video Más que todo No hice nada Simplemente Balcé Y maté Aquí Así que Bueno Chicos Yo creo Que Los árboles No se pueden sacar Está bastante Interesante El juego En serio Está bastante Bueno Habría que Seguir jugándolo Y viendo Puta Ve que va El tema En serio Como que Aún Solo No sabemos Pero Ahí me dice Kill Oh El de pasta De este Másito Desgraciado Cuando tengamos Metralletas Va a ser Increíble Ahora me dice Sobreví No sé Como pareciera Que Se pone Más Difícil Pareciera No estoy seguro Jamás Escucharon Como sonó Ahí vienen Mis amiguitos Wow Son bastante Suertes Subí De nivel Acá hay otro Yo supongo Que en algún Lado Tienes Que Poder Gastarte Esa Plata Me voy a aprovechar De ganar En serio Experiencia Con este Chavamente You'll survive De nada O sea Ya sobrevivieron A nadie Tengo Bastante Bastante Comidas Así que ¿Cómo me va a hacer Ahora sigo rompiendo Estas cajas Que tienen Como La verdad Que ni siquiera Me había dado cuenta Que estaba Para que Estaba Aquí Ya Esa caja Es gigante Bueno Sí O sea Yo creo Que antes De irme Voy a A evitar Todo Bien Dado Ok Este Tiene Una especie De Para Aumentar Y Para Algo Diferente Fíjense Que acá Hay un Corte Así Ya sabemos Que podemos romper Esta mierda Y No No Se Abre Total Bien Es que Tenemos Esto Y Acá Así Bueno Chicos Yo creo Que eso Va a ser Por el Día De Hoy La verdad Está Bastante Bacano Y hay que Seguir Explorando Y Viendo Así Que Nada Ya Saben Suscríbanse Dejen Like Comenten Bajo Compartan El Canal Y Los De Otro Algo